A pesar de que en estas últimas temporadas se han estado reviviendo bastantes armas que estaban relativamente muertas en este juego La cuestión, hoy vamos a ver un arma que a pesar de haber recibido un bufeo Tampoco es que haya quedado tan espectacular como me esperaba Hoy, PDW De la misma manera que ocurría con la M4, la PDW también puede considerarse como una de las armas más míticas de este juego Y es que en las primeras temporadas reventaba muchísimo, era un arma bastante completa Adicional de que en posteriores temporadas también funcionaba bastante bien La cuestión es que desde que llegó el armero en adelante nunca ha sido un arma que tú digas Wow, realmente vale la pena el utilizar en partidas de ranked Y pues después de varias temporadas Call of Duty ha decidido bufearla La cuestión es que ese bufeo personalmente pienso que es insuficiente Pero bueno, ¿cuáles son los accesorios que le pusimos para intentar sacarle el máximo potencial a este arma? En primer lugar nos vamos a la parte de boca de cañón y lo vamos a acompañar con lo que es un silenciador monolítico Silenciamos el arma y le damos más alcance, que la PDW es un arma que en cuanto alcance se le queda un poco corto Y sí, ya sabemos que es un subfusil y los subfusiles están enfocados principalmente a cercanas distancias El problema es que eso es a nivel teórico, porque hay otros subfusiles de la misma categoría que realmente deletean espectacular a lejanas distancias Y en ese caso la PDW sí flaquea bastante Adicional que su cadencia para siquiera plantearla a 100% cercanas distancias tampoco es que la ayude mucho Segundo, para contrarrestar el tiempo de apuntado vamos a ponernos lo que es una culata combat YKM Nos mejora bastante lo que es el tiempo de apuntado, pero nos empeora un poco lo que es el control del retroceso Por esa razón, de tercer accesorio tendríamos dos alternativas La primera alternativa, y es la que yo le voy a poner, es el tirador o WC La suma del alcance del tirador con el silenciador monolítico hará que el arma tenga su máximo potencial y su mejor time to kill que se le puede poner Ya que así vale realmente la pena y es más fácil eliminar enemigos a medianas y lejanas distancias Ahora bien, con el tirador WC el arma no apunta tan rápido como para que te la plantees para rushear como una MAC-10 Así que la otra alternativa que es la más balanceada, podría decirse para la PW, sería mejor ponerle el ligero y extendido de MIP Se nota ese 15% menos de alcance de daño por supuesto, pero hace que el arma apunte un poquito más rápido y que reviente igual de bien No en todas las situaciones, pero realmente es sobresaliente De cuarto accesorio vamos a intentar mejorar nuevamente el tiempo de apuntado con un láser o WC Y por último tenemos otras dos alternativas La primera, y es la que yo le voy a poner justamente, va a ser una prestidigitación Esto se debe a que la PW tiene un cargador base buenísimo, 50 balas de base es una barbaridad Pero su tiempo de recarga tampoco es que sea para tirar cohetes Por eso el acompañarlo con una prestidigitación hace que sea un punto muy positivo que se le mejore Ahora bien, para aquellas personas que les dé un poco igual lo que es la prestidigitación y les parezca suficiente el tiempo de recarga base Entonces, en ese caso personalmente yo recomendaría bastante ponerle un adhesivo de empuñadura granulado Ya que esta dispersión puede venir espectacular para tener un pelín más de precisión a distancias lejanas Si se fijan es muy parecida a la clase de la Qigong, lo cual me da a entender que realmente las bufearon ambas por igual Pero la PW realmente estaba mucho peor estado que la Qigong, por ello personalmente pienso que no la considero un arma muy recomendable que digamos Y así daríamos por finalizada la clase de la PW Las ventajas que nos vamos a poner será en primer lugar pues un pesito ligero Segundo vamos a acompañarla con nuestra queridísima solución rápida Y por último, pero no menos importante, un silencio mortal La actitud de operador para compensar lo agresivos que vamos a hacer será un blindaje cinético Y una vez hecho todo esto, vamos a ranked Mapa de slums con PW, vale, esto más Black Ops 2 no puede ser, pero bueno, vamos a ver Perfecto Eh Vale Corre, corre, ya sé que me viste Ya sé que me viste Vale, buenísima Tío, que me estoy quedando sin balas, eh No No, no, pensé que estaba muerto Vale Vale, cuidado, cúbrete Saluditos al suscriptor Vale Vale, vale, llevamos a dos Bueno, espérate, cuidado con este Voy a irme por la parte del camión para cubrir esta zona De hecho eliminamos un operador Vale, vale Tomando en cuenta que la PDW tiene el silenciador mononítico y el tirador WC para mejorar al máximo su time to kill Se nota que hay momentos en los que deletea bastante rápido y que dices Ostras, esto va bien La cuestión es que en ciertas ocasiones, aún así, seguía echando en falta lo que era un poco, por ejemplo, velocidad de recarga O quizás ciertas movilidades en muchas situaciones No es un mal arma, por supuesto que no, la verdad es que de hecho vieron en esta partida que reventa bastante bien Pero no es lo mejor Bueno amateur, ya la PDW funcionó de una manera muchísimo mejor a mi opinión que multijugador Por eso los accesorios que vamos a seguir manteniendo será el tirador WC, el silenciador mononítico y el láser WC Pero las variaciones que vamos a poner será en agarre trasero un adhesivo granulado Y por comodidad personal me pondré lo que es una mirita de punto rojo Aunque para aquellas personas que no se quieran poner la mira de punto rojo Pueden reemplazarla mejor por una culata strike de MIP O si no, en dado caso, en la parte de ventajas ponerse un desactivar Las ventajas que nos vamos a poner para Battle Royale serán en primer lugar un cargador ampliado Segundo y muy importante, un largo alcance Y por último, una mira rápida Y una vez hecho todo esto, vamos a Battle Royale Quería el que atrás pero lo quitaron así que pues toco a Isolated Vale, vamos a agarrar nuestra almita con ese tornado lamentable de fondo Vale, derechamos ¿Me viste? Yo te vi Vale, 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 esto revienta rápido, eh Rápido, no me rapines la kill, recárgame esto un poquito Buenísima Eh, hay otro de fondo que me dispara Vale, este será su compañero Perfecto, buenísima, recárgame esto un poquito Vale, vale Perfecto, eliminamos a este otro, avanzamos Madre mía Parece que hay pasos por detrás Ahí está, hay poquitos humanos, eh Qué raro de este juego que no me empareja con tantos, la verdad Perfecto Vale, nos queda uno solo para acabar la partida Ahí está, ganamos la partida, sí señor Oye, ni tan mal la PDW, eh Y este sería el estado actual de la PDW Tras su más reciente bufeo Realmente, a pesar de haber sido bufeada Me sigue pareciendo un arma muy poco recomendable Concretamente para Ranker Y esto es porque aún siento que le falta un pequeño plus Un puntito más extra A lo mejor de multiplicador de parte de daño O yo que sé en cuanto a potencia Para que realmente la considere como un arma que vale la pena Así que a pesar de que no es un mal arma Y de hecho hay momentos en los que puedes hacerte jugadas muy espectaculares Sobre todo porque el cargador te lo permite Aún siento que le faltaría un pequeño bufeo más Me gustaría saber su opinión en los comentarios Yo como siempre los estaré leyendo Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y los dejo con los mejores comentarios del video anterior De Andosama Cuenta en la leyenda que Typhoon aún mendiga skins públicas Un gusto jugar contigo crack cuando quieras Gracias a ti La verdad es que me lo he pasado bomba en las primeras partidas Jugando por primera vez al Valorant Es que fue una barbaridad Amo ese tipo de jugadores Que te reciben bastante bien Te dan consejos y te tratan como uno más de la comunidad Ojalá todos fueran así A ver, yo porque tengo suerte Y a él lo conozco desde hace bastantes años De hecho, estudié con él En cambio, si hubiera empezado desde cero Con la comunidad que por lo menos me he encontrado Tanto en el stream Como ya de manera privada Uf, estaría bastante en duda la verdad ¡Gracias!